Te veo por las calles Tiendo la mano y digo, hoy quiero estar contigo para enseñarte a vivir Solo deja que me quede junto a ti Y no descansaré hasta que sientas como yo La fuerza del amor que nace a golpes de ilusión Te sube por los pies, elegizándote la piel Te llena el corazón y le da vida a tu motor Es la fuerza del amor Sé que parece extraño, sentado aquí a tu lado Abro el presente y cierro mi pasado Hay que olvidar las penas y al tiempo no le temas Solo tú puedes detener las horas Para vivir la vida, primero hay que vivirla con toda la intensidad Solo deja que me quede junto a ti Y no descansaré hasta que sientas como yo La fuerza del amor que nace a golpes de ilusión Te sube por los pies, elegizándote la piel Te llena el corazón y le da vida a tu motor Es la fuerza del amor Te sube por los pies, elegizándote la piel Que llena el corazón y le da vida a tu motor Es la fuerza del amor Te sube por los pies, elegizándote la piel Te sube por los pies, elegizándote la piel